Coloca todos los números del 1 al 9 en los círculos de manera que la suma de cada grupo de tres círculos de como resultado el número central de cada región. Este es el enunciado del problema. El Centro de Alto Rendimiento Académico tiene diferencia con otras escuelas por ser un poco más avanzada. Entré aquí desde que estaba en tercera. Antes estaba en otra escuela donde no abarcaban tantas materias como aquí. En la escuela en la que estaba anteriormente, las matemáticas eran de seguir exactamente el método que te estaban enseñando. O sea, si te ponían una suma, tú tenías que hacer la suma exactamente como te la estaban enseñando. En cambio, descubrí que hay mucho más, que no es tan cerrado. Tú puedes ir utilizando diferentes métodos para poder lograr al final llegar al resultado o a lo que quieres tú conseguir. Por default, uno, dos, tres, nos faltan cuatro. Cuatro va aquí. Pero sí cumple. Así va a cumplir con todos. Entonces ya quedó resuelto el problema. Muchas personas les llaman nerds a los que se dedican mucho a estudiar, a investigar. Y generalmente que no tienen mucha comunicación con las otras personas. No son comprendidos precisamente. Esto pues a mí no me parece correcto, porque son personas iguales que simplemente tienen gustos diferentes. Por eso no deberían ser discriminados. La discriminación es mala porque pues tenemos que respetar a todas las personas. No importa cómo sean altas, chaparras, gorditas, flacas. Para ser un niño genio se necesita aún más de lo que te piden, porque eso muchas veces te puede ayudar a tener más claras las cosas. Que trabajes, que estudien, que hagas las tareas a tiempo. Esto es lo que provoca la contaminación en el humito que sale por el mofle. Cuando una alcantarilla se llena de basura, el agua no puede pasar. Lo que hace que el agua se estanque, provocando inundaciones. La solución más clara para este problema es tirando la basura a su lugar. Quiero ser arquitecta o ingeniera. Porque me gusta construir o dibujar cosas. Matemático, porque me gustan las matemáticas. He estado pensando en la carrera de físico teórico. Porque ayuda mucho a resolver problemas de la vida cotidiana. FIS proviene del término naturaleza y CA es ciencia. Por lo tanto, es una palabra compuesta que significa ciencia y la naturaleza. La calidad de la educación es buena para seguir avanzando y avanzando hasta llegar a la meta. En México hay muchos niños que no tienen educación. Que son pobres y a veces no pueden ir a la escuela o así por falta de dinero. Lo que se podría hacer para mejorarla es que los maestros tengan cierta capacitación para tratar con los alumnos. Mis metas son llegar a tener un estudio completo. Estudiar hasta la universidad. Y pues trabajar en un lugar donde pueda, donde me paguen lo suficiente para tener una vida buena. Estudiar hasta la universidad. Estudiar hasta la universidad. Estudiar hasta la universidad. Estudiar hasta la universidad. Estudiar hasta la universidad.